Muy buenas a todos, aquí a Choncedar que estamos en el episodio siguiente Así que vamos a... Pues eso, lo que dije en el anterior episodio Robar de ahí a un ángel Esto ya ha crecido Vale, hasta luego ¿Ves? ¿Funciona? Y... Funciona, no me cago Tengo que alimentar los cerdos Con trigo, no Con zanahorias Pero es que las zanahorias ¿Cuánto me van a costar de criar? Y muy bien, y la azada me la ha dejado abajo Deja de saltar aquí, por favor Después lo arreglaré Trigo Y con trigo, ¿yo qué hago? No puedo hacer menos panes Pero es que no me apetece Y va a alimentar a los cerdos Tengo un hacha No, ¿verdad? Tengo un hacha Y una azada De piedra ¿Vale? Como no necesitamos tanto Si nos matan Que se quede ahí Carbón Carbón lo voy a dejar aquí Esto por aquí Esto por aquí El hilo nos sirve también para hacer Las... Los arcos El hacha le he cogido No Por poco que sirva El hacha Ahí ¿Vale? Venga En este episodio Tenemos que robar Un granjero Eh, pues se ha crecido bastante ¿No? Este árbol Plante ahí en medio Vale Claro Mira, esto da igual ¿Ves? A la mierda de las andillas Ya solo ha de recolectarla Es que si no me hacen ahí una barrera Y no me dejan pasar Nada Por el cago Y aquí tengo que quitar esto Porque no va a salir Solo me ha salido una zanahoria ¿Cómo? No había crecido Del todo Minecraft ¿Cuánto te cuesta? Esta la dejamos ahí Y replantamos Vale Patatas Podría coger de estas ¿Ves estas que están grandes? Dicho esas Esta no Esta ¿Ves? Y ya está Mientras vaya recolectando Se que hay más ¿Vale? Para recolectar Pero es que ¿Para qué necesito tantas? Solo quiero alimentar a los cerdos Porque yo así cruda No me las como Porque no llenan Básicamente Con 50 Así que tendremos Puse aquí una escalera Bien alimenta Bien alimenta Bien alimenta Ok Como algún día me caiga ahí Me va a hacer un gustito Muy bien ¿Por dónde vamos a dejar al aldeano? Al aldeano Lo voy a dejar por arriba Por uno de los huequecitos Que he hecho Para la glowstone Lo dejaré ahí Vale Esto lo cierro con tierra Porque aún tenemos Mierda Podría coger una de las camas Y dejarlas por aquí fuera Pero como no me gusta hacer eso ¿Qué se le va a hacer? ¿Ves? Una patada Te llena uno Y ya No llega ni a eso Vale Es el día de secuestrar Al aldeano O a los aldeanos Porque es que necesito más Y necesito una pagoneta Así que necesitaré hierro Pero primero tengo que hacer el camino ¿Cómo va a ser el camino? No me diréis Pues Mira, aquí hay una Vale Y las vías no van a funcionar por aquí Por encima del cristal Así que Tocará hacer así Así Y de la misma fuerza Se puede salir Así que lo dejaremos Aquí Para que él solo pueda ir Hacia allá Y cuando pegue Se caerá ¿Vale? Mira, no hace falta Quítale un del nivel Muy bien Si voy usando tierra Para nada Seguro que me quedo sin tierra Aquí Aquí Te roba esta tierra ¿Qué tierra de esta? ¿Estéril? Ah, no Es la que haces con la pala ¿Vale? Vamos a ver Ahora vamos a hacer la vía ¿Vale? ¿Vale? Tiene que caer ahí dentro La aldea Aquí pondré la vagoneta Entonces lo empujo Y para que no salga de aquí Le puedo poner Esto Y así sí o sí cae ahí dentro ¿Qué? Lo podría hacer así Y lo aseguro más Que caiga dentro Y no se me vaya por ahí Vale Vagoneta Necesito una vagoneta ¿Has visto que ninja? 360 Vale Y la mesa de crafteo Tengo una arriba Sí Muchos pensáis No No podrías tener una mesa de crafteo por ahí Sí Pero no me acuerdo ¿Ves? Vagoneta Hora De secuestro Son las Doce No La una La una y algo Así que Hoy es el día Del secuestro Mira ahí podría poner ¿Dónde está? Aquí y ahí Voy a poner Vías Pero vendría mejor Ahí tener un hueco No No vendría mejor El hueco Porque si no El cabrón se me va Lo conozco Ahí necesitaré una Y aquí necesitaré otra Otro raíl Con oro Y el oro lo tengo Abajo Me cago en todo Tú pon un raíl ahí Que a lo mejor te funciona ¿Cuánto vas a gastar de friar? Espartago Y mientras caigo Come Y mientras te ahogas Come Vale Aquí podría dejar cosas Pero no sé por qué Mi mente dice Ahí no dejes nada No te fíes Nada Venga Sí, podría hacer las puertas automáticas O podría no cerrarlas Y cerrarlas cuando vuelvo Que es lo más lógico Eso me ha asustado Así que Mejor prevenir que cura Eh Mi espada, tío Mi espada Eso lo voy a cerrar Pero ya Sé que ahí Hay arriba carbón Pero Me da igual Prefiero que no me llovan En mi cara Zombies ¿Vale? Preferible ¿De dónde estaba? Vale Ya necesitamos el oro Tengo madera Pues robo madera Esto es lo bueno De estos trozos Porque siempre tienes madera No es tuya Pero Te da igual Ay No me sale nunca Vale Era así, ¿no? O era oro aquí Y aquí Como era Como era No me acuerdo, tío No me acuerdo De nada Pero de nada, eh Vale Pues tengo justo de oro, eh Si no No me gustaría hacer Y me falta el resto Cago en todo No sé por qué Lo he tirado Pero ya está No da igual Con este oro Me sobra Creía que era Una mezcla Del Del otro Pero no Me equivocaba Pues tendré que ir A buscar más oro Porque esas vías Las necesito Mira toda la madera Que puedo coger De aquí Tengo madera Para correr Porque siempre tiro A mano derecha Izquierda Si es a mano derecha Siempre Mi cabeza no está Bueno Para arriba Me voy a comer Una patada Vale, ya está Tira Tengo Si Justo Arreglado Mierda de creeper Tenía Esto es para activarlo Y tenía resto Lo recuerdo Estaba ahí Estaba ahí Me he visto Vale, ahora vamos a hacer Las dos vías Y ya Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¿Por qué? Funciona Cuando le sale El rabo Vale Verdad Se hacen seis Me voy a ponérmelos aquí Y esto de redstone Para activarlo Menos mal que Es que busqué esta aldea Por eso Porque como está cerca Tú para acá Tú para acá Y este de tierra Me va a servir para Ponerlo aquí Pues ya está Tenemos el caminito Desde ahí Hasta ahí Y ahora vamos a dormir Y mañana Día del secuestro ¿Cuántos días he dicho Mañana el día del secuestro? Dos o tres, ¿no? Algún día me haré Una granja de creeper Para hacer pólvora Y con la pólvora Hacer Fuegos artificiales Estaría chulo Haces un reloj enorme Y con ese reloj Haces el ciclo de un día Que tendrá que ser enorme Puedes utilizar La soul sun Esa Para que hace que vaya Más lento Pero bueno Aún así será Muy grande Ese No sé Estoy cansado Se me van las palabras Ya estáis despiertos Bibliotecare A ti no te quiero No hay nadie Aquí está Bibliotecario Hombre Ha salido ¿Por qué hay hierro? Podría detectar Que no sé Es un pueblo Y no Es necesario No hay nadie Tío ¿Dónde está el granjero? Tiene que haber un granjero Por pelotas Una gallina No hay alguien en casa Estar arriba Estar más arriba No No Vale Quiero saber Donde hay Un Ah, tiene un conejo Un granjero Tiene que estar por aquí Nacho O ahí Trabajando Tú no eres el granjero Tú eres el bibliotecario Sao Bibliotecario también me serviría Pero no para cosechar Hay alguien No hay nadie El otro día había El del cuero Pero no hay nadie Eh Mira, hay zanahorias No hay nadie ¿Cómo puede ser eso? Vaya mierda de secuestro Secuestro ahí Espera, ¿qué quería hacer? Vale ¿Y entonces ¿Quién cuida de los campos? ¿Nadie? ¿Dónde están tus amigos? Empuje No puede haber nadie ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Estás comentando esto en serio? Si el otro día había otro Por lo menos Esto no es una de la fantasma Esto está bien Por ahí es mirado Pero es que No lo entiendo ¿Por qué se han ido? ¿Por qué se han ido? Ah, oye, que nos mudamos de aldea Solo te dejamos a ti vivir Los tecarios Tú ahí a mí Tú a chuparla Pero a chuparla mal No lo entiendo No lo entiendo No tiene ningún sentido Bueno Por lo menos Y sí que hay aldeano Ahora sí No sé por qué He ido a dormir Y han aparecido Tú que eres Herrero de herramientas Herrero de herramientas Tú que eres Granjero Te quiero a ti Eh Compañero Venga Venga Te voy a secuestrar un poco No te va a pasar nada No te pongas ahora a cultivar Por favor No No Te he dicho que no Te dejo a cultivar ¿Qué quieres? Sigue Chao A los aldeanos No se les puede atraer con nada Eh Se te ha caído el agua Pero Para allá Para allá Te digo que pares Que pares Tira vaya Que cabezón que estás Eh Tira Te voy a caer mal Está quieto Me vas a obligar En serio Pues ahora Que te den ¿Ahora qué? ¿Quién gana? Perdón Perdón Ah Tira Tira ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto? Vale Eh, se me ha escapado Cabrón No obligues a llamarte Diondo, ¿eh? Ya lo tienes todo plantado Ahora, a mi caso Gracias Gracias Pero, tira para allá Por favor Venga Hazme casito Hazme caso Que eres bueno Hazme caso, que eres bueno Venga Tira para allá Que se que eres bueno Solo que te cuesta saberlo Tira Mira Venga Muy bien Así, despacito Y para allá Y para allá Pues no te pongas a cultivar Por favor Esa guía de hombre A ti desde pequeño te pegaban, ¿no? Me han comentado Así por encima, ¿eh? Un poco Date quieto ya Venga Tira para allá Tira A la mierda Y todo el trabajo Muy bien ¿Vienes por ahí? Oh ¿Las cambias? Gracias 18 Galdotas Nada va Pero ahora Hazme caso Por favor Tira para allá Tira para allá Venga Te ha puesto ahí golosón Venga Te ha gustado Que te compre No, que te venda Te ha gustado el intercambio Te ha gustado el intercambio ¿Eh? No me mires con esa cara Venga Está muy cerca Muy cerca Muy cerca Muy cerca Más cerca Venga No puede ser Estás dentro A ver Salgo Y puede ser eso ¿En serio? Me has podido caer fuera Estás dentro ¡Oh! Muy bien Lo he conseguido Tira para allá Tira para allá ¡Oh! Sí Sabéis lo que me toca ahora ¿No? Sabéis lo que me toca ahora Tengo cristal Sí Pues entonces Y lo tapo con cristal ¿Por qué? Porque el cristal Se rompe fácilmente ¡Oh! Salido ¿Eh? Salido He visto Ya tengo Un granjero aquí Estás tapado ¿Eh? Guarra ¿Ahora quién es el jefe? ¿Ahora quién es el jefe? ¿Eh? ¿Eh? Mira Engañado ¿Eh? Y ahora te voy a vender más Para que te quedes tranquilo Venga Pero para que te quedes tranquilo ¿Eh? Vale Ya puedes gozar Como una perra ¿Eh? Perraca ¿Te ha gustado eso? Vale Eh La que me has quitado Que te he visto Devuélvela Te he dicho que la devuelvas Quieres que destruya Tu aldea Si destruyo Tu aldea No No pasará nada Venga Me caso No me obligues Patata venenosa ¿Te puedo colar la patata venenosa? Eh Patata de calabaza Y saldías Eh Esto mola Esto mola Tiene buenos intercambios El cabrón ¿Eh? Buenos para mí Para él no tantos Ya no quieres intercambiar más Ya no quieres intercambiar más Usi Pues te vas a quedar ahí Castigado Voy a alimentar a los cerdos Para que Se reproduzcan Como cerdos que son Me gustan las sandillas Me gustan las patatas Y Pueblad las remolachas Y no tocáis Eh cabrones Ninguno más Ninguno más Posa Deja de sentar ya Chst Calma Vale Muchas gracias Y el pollo Para mí Se ha costado un huevo Eh Pero el cabrón No hace nada Ya te traeré una amiguita La verdad es que no Es que no quiero que crie No quiero que crie Así que se va a quedar más solo Que la una al cabrón Por malo Se ha portado mal conmigo No No me merece Madre mía Ya ha producido esta tú Hombre Lluvia Aquí había trigo Joder ya has crecido Eso es la lluvia eh Es radiactiva Ala Veis Ahora si que sale Los cabrones Ahora si que salen Más zanahorias Cabrones Ala Y zanahoria Aquí este Lo podría hacer también De zanahoria Por los lol Imagina Para que esté todo compensado Y no solo Era solo Trigo Remolacha Sandías Pues ya está El cabrón este No No se quiere Tu casa va a ser esa Te vas a fastidiar O eso Destruyó la ciudad Tú decides El futuro de todos Depende de ti Y yo Para que destruyo esto Si necesito Después coger Más Aldeanos Vale Pero no irán ahí Así que Tendré que cambiar El camino Ahora De momento Ya tengo mi granja Operativa No va Porque el cabrón Está todo el rato De aquí para allá Pero funcionará Algún día Funcionará Semillas de sandía Sandía la voy a dejar aquí Y aquí Después tengo esto La caña de azúcar La tengo aquí Las semillas Tengo más aquí Semillas de remolacha Estas de queso De calabaza Esta patata A lo mejor Al final la tiro Porque no No me sirve de nada Tener una patata venenosa Más que nada Por el peligro Por los niños ¿Vale? Pues nada Hasta aquí el episodio De hoy Al final Sí que ha aparecido Así que espero que os haya gustado El secuestro Es express Que han aparecido Más aldeanos No sé por qué Solo ha pasado una noche Pero bueno Mios Hasta el siguiente capítulo ¡Gracias! ¡Gracias!